La primera y más importante encuadrada dentro del área de actividades físicas es el maratón. Se va a llevar a cabo el día 20 de agosto, acá es sábado, a partir de la hora 13 comienza la actividad y va a durar durante toda la jornada, toda la tarde. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, el maratón vendría a ser la actividad central o principal, si se quiere, porque está destinada a maratonistas que podríamos llamar ya profesionales o por lo menos gente que lo hace habitualmente porque se van a correr en un circuito trazado dentro de la ciudad dos distancias, 10 kilómetros y 5 kilómetros. Ya está en la página del municipio, para quienes estén interesados, como para tener más detalles. En el caso del recorrido de 10 kilómetros, tiene un costo de inscripción que son 100 pesos porque va a haber premios bastante importantes en dinero, hasta 6.000 pesos en premios para las categorías, para las ramas, tanto masculina como femenina, y va a haber trofeos. En el caso de la distancia menor de 5 kilómetros, le llamamos integración. Ahí solo quienes corran los 5 kilómetros van a tener un costo mínimo de 30 pesos, que es un seguro. También vamos a alargar una caminata, es decir, todo en forma simultánea, se alarga a la hora 15, tanto 10 kilómetros como 5, como caminata. Y lo que pretendemos es que participe la mayor cantidad posible de personas, de morteros, hasta el punto que quien no quiera correr o no quiera caminar, le ofrecemos una bicicleteada. Y si eso no lo conforma, le ofrecemos una maratón de zumba. En la esplanada que corresponde al monumento de Islas Malvinas, en el ferrocarril, ahí van a estar todas las jovencitas de morteros que tienen escuelas particulares de zumba o ritmo. Cada una de ellas va a ofrecer al público una clase, si se quiere, de su actividad. Y si falta algo, le agregamos una carrera de triciclo para los más chiquititos, de los que sepan ir en triciclo hasta los 5 o 6 añitos, eso ya lo vamos a promover en los jardines de infantes, en las escuelas primarias, para que participe toda la familia. Triciclo, caminata, bicicleteada y maratón, puede ir desde el nieto hasta el abuelo, haciendo lo que prefiera. Cacho, los interesados, ya están abiertas las inscripciones, ¿cómo es la modalidad justamente para inscribirse? Bueno, ahí en el Facebook de la municipalidad sale especificado cuatro teléfonos a donde la gente puede llamar e inscribirse, y si no, cierran las inscripciones ese día 20 a la hora 14.30, media hora antes de largar. Y estamos por concretar un servicio, llamémosle así, de control de la competencia. Es decir, vendría un equipo de gente que se dedica a eso, y esto consiste en un sistema informático de computación, mediante el cual a través de un chip que se le va a entregar a cada participante, se va a controlar el tiempo, o sea, eso creemos que permite que no haya ningún tipo de duda, de confusión, y le da una importancia, una cierta jerarquía a la competencia, porque queremos que esta sea la primera de una secuencia posterior, en años subsiguientes, como una de las actividades centrales de los festejos del aniversario de la ciudad.